Por primera vez en la Argentina La banda de rock que estabas esperando Linkin Park 7 de octubre, Estadio Vélez Sarsfield Preventa exclusiva para clientes Santander Río Desde el 16 de agosto hasta el 29 de agosto inclusivo Con platos centrales, con 15% de ahorro Y hasta el 3JC ingres o canales Desde 4.800 puntos super club Linkin Park Por primera vez en la Argentina